Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de donde veas o escuches este episodio o esta conversación. Gracias de verdad por estar escuchando un episodio nuevo del podcast Hacker de Negocios, esa comunidad que está empezando a extender a través de toda Latinoamérica, justamente donde hablamos acerca de tácticas o técnicas de crecimiento para diferentes tipos de negocio, ya sean B2B o B2C, además de esas conversaciones que estamos teniendo más a solas, también estamos teniendo entrevistas con algunos principales actores dentro de las compañías más importantes de Latinoamérica, para entender justamente cómo es que ellos crecen. Y bueno, parte de lo que hoy quiero conversar con ustedes es justamente algo de lo que muy pocos empresarios o emprendedores están haciendo hoy día, y es analizar los datos que actualmente se tienen para poder tener un mejor crecimiento en el negocio, un mejor crecimiento empresarial. Bueno, partiendo del punto que el tema de analizar los datos es una cultura prácticamente, porque tienes que tener sistemas, sistemas que te permitan poder de alguna manera leer esos datos. Si no tienes la forma de poder leer o de recopilar esos datos en tu negocio, pues no los vas a poder analizar porque no los tienes, no existen. ¿Datos de dónde? Datos del CRM, por ejemplo, datos del sistema contable, datos de redes sociales, de TikTok, de Instagram, de YouTube. ¿Qué dicen todas esas plataformas? ¿Qué dicen todos esos sectores? Hoy día los tenemos como en burbujas, gestionados o puestos en diferentes sitios, y eso no funciona así. Necesitas poder tenerlo en una misma página, poder analizarlo, aterrizarlo, poder bajarlo, y poder justamente usarlo para poder de alguna manera predecir lo que vaya a suceder con tu negocio o con tu industria en los próximos meses o en los próximos años. Entonces, en principio eso es el análisis de datos, es justamente poder recopilar, organizar, también un poco de analizar e interpretar lo que dicen los datos. Hay un, inclusive, hay hasta un tipo de rol profesional que se encarga de analizar datos en las compañías, que se llaman justamente así, Data Analyst o Analista de Datos. Se cargan justamente de eso, de poder recuperar datos y de poder entender qué es lo que sucede con el negocio. Y normalmente esos tipos de datos funcionan cuando eres una persona que le encanta la innovación o cuando eres una persona que quieres estar dos o tres pasos adelante de la competencia. Ahí es cuando te va a funcionar. Y quiero darte tres factores o tres puntos importantes por los que el análisis de datos podría ayudar a las compañías a crecer. Nosotros en 4Geeks y en otras agencias de clientes, con otros clientes, lo hemos utilizado también. Y creo que viene a confirmar justamente que ya no estamos solos, o sea, ya no estamos haciendo marketing solos, ya no estamos vendiendo solos, sino que hay demasiadas herramientas hoy día, hay muchísimos datos. Y lo que tienes que enfocar ahora es por entender qué es lo que dicen esos datos. Antes se decía que el contenido es el rey, después se decía que los datos son el rey. Datos organizados, segmentados e interpretados son el rey. Así que déjame entonces empezar a contarte con el punto número uno. Creo que el punto número uno de lo que podría funcionar en el análisis de datos en el crecimiento de negocios es para comprender mejor a tus clientes. A ver, yo tengo la experiencia de poder estar trabajando en algunos clientes que son B2C, que venden a través de internet, con e-commerce, donde han hecho muchísimas estrategias, han invertido muchísimo dinero, donde han puesto de alguna forma todas sus ideas creativas a funcionar en el sentido de la marca y no han tenido ventas suficientes o no se tuvieron ventas suficientes. Entonces, justamente aquí en el análisis de datos lo que voy a hacer es, ok, vamos a tratar de investigar, vamos a tratar de entrevistar posiblemente a estos clientes que no quieren comprar, a esos clientes que ven la marca y dicen, sí, allá ven la marca, pero ¿sabes qué? No me interesa. ¿Por qué no le interesa? ¿En qué momento decisión es esa persona? ¿Por qué rechaza la compra de una marca? Entender eso es súper importante, porque a ti o a nosotros, como gestor de la marca, nos permite poder ajustar justamente cuál sería ese total crecimiento. Entonces, justamente, al analizar datos de los clientes, las empresas pueden comprender sus necesidades, preferencias y comportamientos. Esto, evidentemente, les permite crear productos y servicios más atractivos y personalizados. Yo siempre doy el ejemplo de hace muchísimo tiempo, hace tal vez unos 15, 17 años, por ahí estaba Madonna. Madonna ya estaba analizando justamente cuáles eran las tendencias de la música que en ese momento se estaba escuchando más en plataformas, por diferentes tipos de edades, por región o lo que sea. Entonces, Madonna, ¿qué es lo que hace? Bueno, al saber qué es lo que las personas de su posible entorno escuchen, genera música para ese entorno y no al revés. No que lanzo música a ver quién la escuche. No. Primero salgo, analizo e investigo qué es lo que más escuchan y luego vengo a mi estudio y creo la música para ese entorno, ¿no? Asegurarme que haya un nicho, que haya un mercado. Muy bien, el punto número dos, por el cual es importante o por el cual podría ayudar a analizar datos en el crecimiento de negocio, es porque no permite a la marca poder identificar nuevas oportunidades de crecimiento. A ver, aquí siempre hay una, digamos, en Growth, se dice que en Growth nosotros lo que hacemos es utilizar el camino más económico y más rápido para poder tener hitos, para poder crecer una marca o un negocio. Pero para poder identificar cuál es el camino correcto de crecimiento hay que experimentar en los incorrectos o experimentar en los que no crecen tan rápido, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, el hacer experimentos en cada uno de los canales, marcar, medir lo que sucede en cada uno de los canales y luego, con mucha cabeza fría, poder analizar y poder decir, bueno, en el canal de e-commerce no fuimos tan eficientes como el canal de distribución o el canal de distribución física. O, mira, lo que nos falta aquí es poder crear un sistema referidos porque no somos una marca tan fuerte en esa región donde vamos a aterrizar, por ejemplo. Todo eso lo dicen los datos. Todo eso lo dicen los datos. Inclusive hay herramientas que permiten poder escuchar. Social listening. Que permiten poder escuchar lo que se habla alrededor de una marca en redes sociales. O sea, de tu negocio. ¿Qué habla la gente acerca de tu negocio? Y no lo que postean en tu muro. Y no lo que dicen en tu, en tu, en, y no lo que te envían a tu email. Y no lo que llega, o sea, no lo que es muy visible, ¿no? Sino poder analizar lo que hablan, de alguna forma, en sus muros o en sus cuentas o en grupos personales o privados, cada una de esas personas. Hay herramientas, justamente, que permiten poder escuchar eso. Ahora, con el tema de la privacidad y con el tema de la gestión de datos privados de los usuarios, ha cambiado un poco eso. Pero hace un tiempo tienen herramientas bastante eficientes y eficaces. Habrá que ver si alguna de esas herramientas, justamente, que se han mantenido en el tiempo, permite poder hacer una escucha lo suficientemente atractiva, ¿no? Entonces, sí, digamos que una empresa puede analizar los datos de las ventas para poder identificar productos o servicios que tienen un alto potencial de crecimiento, ¿no? Y así puede meterle toda la fuerza a ese producto y no al resto de productos que no tienen tantas ventas. Cuando en una marca, por ejemplo, o cuando en una marca estás haciendo muchos esfuerzos para poder crecerla y no recibes feedback del mercado o no recibes feedback de los clientes o de proveedores o alguien, eso es fatal, eso es horrible, porque no sabe lo que estás haciendo. No sabe si lo que haces está bien o está mal hecho. Así que el tener feedback a través de ir a conseguir feedback a través de ese análisis de datos, a través de herramientas, a través de analytics, a través de encuestas, a través de entrevistas, a través de múltiples formas, justamente nos permite poder identificar la potencia de crecimiento que una marca o que un producto podría tener, ¿ok? Punto número tres, mejora la eficiencia operativa. ¿Y por qué digo que mejora la eficiencia operativa? Bueno, porque nos permite a las empresas, digamos, mejorar la eficiencia operativa en cuanto al enfoque, en cuanto a qué canales se debe de enfocar para distribuir, en cuanto a qué tipo de productos. Así que ya la compañía no está pensando en vender cuatro o cinco productos, sino uno solo en un nicho, a un segmento en concreto, en un canal en concreto. Entonces, por eso se vuelve muchísimo más eficiente al poder detectar dónde es el canal de mayor potencial de crecimiento de ese negocio. Y bueno, estos temas ayudan muchísimo para poder, digamos, si estás empezando con tu marca o si ya tienes un tiempo construyendo una marca y no sabes justamente cómo poder crecer porque has hecho esfuerzos de todo o porque no tienes ideas, lo que te sugiero es detente, cálmate, respira, no hagas ninguna nueva iniciativa, ninguna iniciativa creativa y ya ábrete Google Analytics, ábrete Excel, exporta a un Excel o contrata a un analista de datos que justamente te pueda ayudar en eso. Nosotros en 4Geeks, justamente, esa es parte de nuestro servicio, ¿no? Ayudamos a las empresas a poder crecer a partir de datos. Y si las compañías que llegamos, a nuestros clientes, no tienen datos, nos encargamos justamente de poder recopilarlos. Y si ya tienen datos, pero están desordenados, nos encargamos de organizarlos. Y si ya tienen datos organizados, pero no los entienden, los tratamos de analizar y les ayudamos a analizar e interpretar. Entonces, es muy, muy importante saber qué es lo que sucede. El tener datos, para poder tomar una decisión, es como cuando manejas un carro o algún tipo de vehículo que tienes un dashboard, ¿no? Con el velocímetro, con la temperatura, con la cantidad de revoluciones, con la marcha en la que vas, todo ese tipo de cosas. Temperatura, todo ese tipo de cosas que es muy importante para poder tomar una decisión en carretera. Igual en un negocio, exactamente igual. Así que, bueno, si quieres ideas o si necesitas ayuda para poder crecer tu negocio, porque no puedes o porque ocupas ayuda externa, contacta con 4Geeks. Ellos justamente tienen un equipo específico que pueden dedicarse a trabajar exclusivamente para tu cuenta, para tu negocio, buscando cuál es el camino más rápido, más eficiente y más económico para poder crecer tu negocio. ¿Ok? Listo. Hemos acabado con este episodio. Gracias de verdad por escuchar el podcast Hacker de Negocios. Te recuerdo suscribirte en todas las plataformas que existan, inclusive en YouTube, porque eso también se está transmitiendo en YouTube, si quieres, si eres más visual. Y nada, déjanos comentarios en la plataforma de podcast, danos un review, justamente para poder saber cómo lo estamos haciendo y para poder saber, evidentemente, qué temas quieres escuchar en el futuro, ¿no? Listo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao, chao.